Me gusta cada vez que tú me llamas Me gusta cuando doble y me lo mamas Me gusta porque te portas perfecto Eso es lo que me gusta Dime si te quiere que yo te lo ponga Yo te estrepo encima hasta que no responda Dice que lo siente hasta la barriga Eso a mí me obliga que vuelva y se lo ponga Ok Modélame lo que te quito la ropa y no queda muy nude Te lo quito todo pero yo te dejo cuela y yo lo hago como blue Que te ve más bellaca con tenis yo metiéndote en piquetú Te pongo en cuatro en la esquina en la cama y se te brota el toto de frente a la luz Te voy a mamarla y abajo lo que le llaman la bichuela Y te voy a penetrar hasta que tú me grites y se escucha hasta afuera Por toda la noche entera Arrebatado y cociendo lo que era Te agarro por el cuello con mi cadena y te doy hasta que baje la bellaquera Me llamas solamente pa' que se lo meta Y yo como obedezco voy y se lo doy Le fascina que la coge y la prende la teta Que no responda Dice que lo siente hasta la barriga Eso a mi me obliga que vuelva y se lo ponga Ok, que riga Tú solo dime si usted quiere que yo la complazca Coge la tarjeta y sin pensarlo solo gasta Que te lo cobre en casa cuando te baje hasta el poste Y no soy mío pero abajo te voy a acusar un gozo Trépate arriba y no me lo suelte Dice que a mi lecho le da buena suerte Si fuera comida pues quiero comerte Pero eres un chocho y también va a comerte Que eso no se alimenta ni de arroz ni de habichuela Pero si de carne voy a hacer que te des una altera Me llamas solamente pa' que se lo meta Y yo como obedezco voy y se lo doy Le fascina que la coge y la prende la teta Pero se la voy sobando mientras se lo doy Si tú quieres que yo te lo ponga Que te trepa encima hasta que no responda Dice que lo siente hasta la barriga Eso a mi me obliga que vuelva y se lo ponga Dime si tú quieres que yo te lo ponga Que te trepa encima hasta que no responda Dice que lo siente hasta la barriga Eso a mi me obliga que vuelva y se lo ponga Ok, J, Lonnie Díselo Miggy Impedios Entertainment Maniago Green Cookie Esto es mundial Adiós 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 Adiós